La verdad muy lindo, muchas gracias CDL porque nos invitaron para participar, somos nuevos en este tipo de eventos, así que muy agradecidos. ¿De dónde son? Somos acá en Resistencia Chaco y nosotros estamos haciendo un ZIN hace 5 años aproximadamente y bueno, ahora hace poquito empezamos a trabajar en eventos. Y contanos un poco, ¿lleva mucho tiempo? ¿Cómo es poder realizar esto? ¿Cómo surgió también la idea? Surgió porque hacíamos con un grupo de amigos para nosotros y cuando la pandemia nos agarró a punto de inaugurar un bar, yo tengo un bar que se llama Harrison y nos decidimos empezar a vender y ahí empezamos a conseguir la botella, a ver como el tema de la etiqueta y demás cosas. Y sí, lleva su tiempo, sobre todo en el aprendizaje como para llegar a tener una receta y unificarla. Después el producto está en 72 horas, no es tanto el tiempo del proceso como la cerveza, pero sí hasta llegar a algún producto final lleva mucho tiempo. ¿Vamos a seguir contando con este ZIN en estos festivales? Sí, obvio, esa es la idea. Muchas gracias. A ustedes, chau, chau. La verdad que estamos muy contentos, nosotros desde la Municipalidad de Resistencia acompañando con todas las áreas, acompañando a todas nuestras cervecerías locales en este mega evento que se hizo. Hoy por suerte nos acompañó el clima, estamos muy contentos. Más de 30 cervecerías locales, más de 100 gustos. Y la verdad que para nosotros es un honor trabajar, que no solamente de este evento, sino que todos los fines de semana estamos trabajando de manera permanente con cerveceros de litoral. Justo ahora está Santiago motorizado, así que también. Sí, también, exactamente. Hoy nos está acompañando la banda nacional, así que es importante que la gente se acerque. Bueno, estamos, durante todos los fines de semana estamos llevando este tipo de espectáculo. Hacemos la invitación para el fin de semana que viene también, el Parque de la Democracia con Emilia Mermes. Ahí vamos a estar cerrando el Mes de la Mujer. ¿Cómo fue toda la organización? La verdad que muy contentos. Nosotros con los cerveceros literarios ya venimos trabajando hace rato. El intendente nos pide que impulsemos todo lo que tiene que ver con emprendimientos locales. No solamente esto beneficia a la cervecería, sino que hay un movimiento local interno que permite que hoy 25 Fuctra también estén trabajando. Que son 150 gastronómicos que están regularizados y que están trabajando acá, brindando la gastronomía local a este evento. Estela, contanos, ¿cómo puede traer todas las cervecerías acá? La verdad que la gente está acompañada. La verdad es que sí, estamos felices del acompañamiento de la gente. Hoy una gran convocatoria, una hermosa noche, una hermosa banda. De nuestra parte, la verdad es que poder crecer año tras año en la propuesta del evento es hermoso, es enorme. Es la primera vez que lo hacemos dos días. Y la verdad es que superando las expectativas siempre. ¿Fue mucho trabajo estos días previos? La verdad es que sí, hay mucha organización detrás, eso por ahí la gente no lo sabe y siempre es importante destacarlo. Nosotros laburamos en conjunto con un monzón de áreas, con desarrollo local que a su vez tiene un equipo de laburo. El área de iluminación, el área de seguridad, el área de tránsito, los food trucks. La verdad es que hay un gran movimiento, un poco lo que decíamos antes, en otras oportunidades también lo mencionábamos. Hay un gran desarrollo local, económico, en función de estos eventos que son muy importantes. En esta oportunidad también tenemos cervecerías invitadas del interior del Chaco, que vienen específicamente a comercializar sus productos y generan fuente de laburo local y también de otras ciudades. Así que para nosotros es re importante esto. Además, con brillito, la gente va bien en ese puesto, con brillito, con gorrito. Todos adornados, hasta la cerveza, van a encontrar diversas variedades de San Patricio, que es cervecita verde, porque la idea es juntarnos a compartir y divertirnos. Realmente estamos muy contentos con esta gran convocatoria, como siempre, en San Patricio, la fiesta de la cerveza artesanal, que crece y crece hoy con más de 30 emprendedores de cerveza de aquí, en la ciudad de Resistencia. Tenemos invitados de diferentes partes de la provincia del Chaco, como de otras ciudades también. Un festival que posiciona a nuestra ciudad a nivel regional en el Mercosur también. Así que estamos muy contentos con los resultados. Primero se venía la lluvia, pero no impidió a que todos los vecinos y las vecinas y los visitantes puedan disfrutar de una noche increíble. Tanto ayer viernes, como hoy aquí, con el santo y motorizado de fondo, vemos a todos disfrutando una noche totalmente diferente. ¿Se sorprendieron en la cantidad de concurrencia que tenían o lo esperaban para hoy? Y realmente San Patricio, como todo festival de la cerveza artesanal, convoca de por sí. Y eso habla también de un apoyo a lo local por todos los vecinos de la ciudad de Resistencia. Así que realmente estamos muy contentos con esta gran convocatoria. Tanto ayer, con la llovizna, que estaban todos aquí. Porque no se sorprendió por la cantidad de gente que había en el previo. Y hoy la verdad que la noche recién comienza aquí, en lo que es el Parque Intercultural 2 de febrero. Así que tenemos muchas expectativas de cómo va a terminar este gran fin de semana. ¿Han probado las cervezas artesanales de aquí o no? Así es. Ayer he probado diferentes cervezas de diferentes puestos. La verdad que como siempre muy orgullosa como vecina de la ciudad, de todos los productos locales. Como también diferentes bebidas artesanales, no solamente jugos naturales, sino también tenemos el ferner artesanal, el gin tonic aquí en la ciudad de Resistencia. Los puntos gastronómicos donde tenemos más de 20 putrán aquí participando. Así que realmente es un centro comercial que se produce aquí. donde impulsa la economía de toda la ciudad de Resistencia. Como siempre decimos, el turismo es una industria de cincimenea y repercute en toda la ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que visitaron también. Y a los que si van a salir en vivo, los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.